Hola, mi nombre es Randy Morrison, su amigo del programa Viviendo con Sentido Común desde Minneapolis, Minnesota. Solo quiero brindarte una palabra de ánimo para quienes están ahí, tal vez luchando justo ahora emocionalmente o con la ansiedad que quiere tomar control de tu mente y no sabes lo que depara el futuro. Pasamos por un tiempo de transición y a veces creo que las personas no saben cómo manejar la crisis, cómo manejar las dificultades. Y a veces cuando perdemos algo, queremos dejar de vivir como debemos. Pero quiero decirte hoy que hay vida después de esta crisis. Hay una historia en la Biblia, en el libro del Éxodo capítulo 14 de los hijos de Israel, dejando Egipto justo después de la plaga, justo después de la muerte de los primogénitos, y Dios los sacaba de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Cuando Dios te saca de algo, quiere llevarte a algo mejor. Y pienso que al pasar por esta crisis debemos volvernos mejores personas, mejores individuos, una mejor sociedad, y para hacer eso necesitas el valor para hacer la transición de lo que era el pasado hacia el futuro. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés dice estas palabras al pueblo. No teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. Continúa diciendo, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán en paz. Solo quiero animarte hoy a que no tengas miedo. Porque el miedo es un paralizador. Alguien lo dijo así. El miedo es la falsa evidencia que parece un hecho real. Y bueno, hay muchas afirmaciones falsas por ahí. Todo es pesimismo. Pero yo soy de esas personas que no creen pesimismo. Dios lo promete aquí. Dice, ustedes pasarán por esto. Pero ya no verán a los egipcios. Nota que ellos debían pasar por eso. No podían orar para evitarlo. Debían pasar por eso. Y es una cosa que me gusta de Dios. Él siempre hará un camino en medio de nuestro desierto. En medio de nuestra crisis. Dios se presentará y hará algo grande. Pero la parte que nos toca hacer es que no debemos tener miedo. Luego, Él les dijo, estén en paz. Estén firmes. Y verán la liberación del Señor. Se necesita valor para hacerlo. Sé que algunos dicen, pastor, es fácil para usted decirlo. Usted no sabe. Perdí mi trabajo. Mi ser querido murió. Y bueno, nos enojamos porque las cosas no están saliendo como queremos. Pero debemos volver y apoyarnos en lo que Dios nos ha instruido. Recuerda, Dios nunca te bendecirá más allá de tu último acto de desobediencia. Pero si Dios le ordenó a su siervo Moisés que dijera al pueblo que no temieran, que estuvieran firmes y vieran la liberación del Señor, es porque se volverían mejores personas después de la crisis. La Biblia dice, dale tus preocupaciones, tus ansiedades a Dios de una vez por todas. Así que quiero darte unas palabras de ánimo hoy y para que desarrolles la clase de valor para que puedas superar esta crisis. Y yo creo que necesitamos valor para enfrentar la realidad. Este virus es real. La gente muere de verdad. La gente en verdad se queda sin trabajo. Así que sí, pasan cosas sobre las que no tenemos control. Así que enfrentemos la realidad de que la vida será diferente. No importa cuánto confieses que volverás a la vieja vida, yo no quiero volver al pasado. Ayer fue entonces. El ayer está en la tumba. Hoy debemos permitirnos tener una nueva visión de lo que el mañana nos traerá. Verte en un mejor lugar. La realidad es que nunca volveremos a ser exactamente como éramos. Así que hay que enfrentar eso. Lo segundo, valor para admitir que hay necesidades. Conozco a muchas personas que creen que pueden hacer todo con sus propias fuerzas, pero yo descubrí que necesito a Dios. Dios peleó por ellos. Necesitas a Dios en tu vida. Tal vez veas esto y tú tal vez estés en medio de creer o no y vas a la iglesia de vez en cuando. Vamos, hagamos el compromiso de que necesitamos a Dios a cada momento del día. ¿Verdad? Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitas a Dios más que nunca. Así que admite que tienes necesidad. Se necesita valor para hacerlo. Necesitamos valor para cambiar un estilo de vida. La forma en que vivías, en especial cuando se trata de los recursos, cuando la economía era buena, solo gastabas y gastabas, pero no ahorrabas nada de dinero, solo gastabas todo el dinero sin darte cuenta de que pasaríamos por una crisis. Pero debemos recordar lo que José le dijo al pueblo de Israel y al faraón, cuando la hambruna llegaba, les dijo que habría siete años de abundancia y siete años de escasez. ¿Qué hacer en tiempos de abundancia? Administra tu dinero, porque cuando las casas vengas tendrás suficiente para pasar por eso. También se necesita valor para tomar decisiones difíciles. Tomaremos decisiones difíciles personales, decisiones difíciles como nación, decisiones difíciles como familia. Todos tendremos que tomar decisiones difíciles, así que no permitas que esta crisis por coronavirus por la que pasamos, al irse, vuelvas a lo mismo. No, 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 no. Hay que cambiar. Usa esto para cambiar la forma en que te ves y ves la vida. Y la quinta es aferrarte a tus convicciones. Necesitas convicciones, necesitas límites en tu vida. Muchas personas viven la vida sin límites. Yo siempre digo, nos guste o no, fluimos como un río. Pero cuando se trata de convicciones, hay que defenderlas. Debe ser algo que debes defender, algo en lo que tú crees. Quiero animarte hoy, así como Dios habló con Moisés y le dijo, estén firmes y verán la liberación del Señor. Confiaremos en Dios durante esto. Tendremos el valor para poder pasar por esto y salir del otro lado gracias a Dios, sabiendo que nos volveremos mejores personas. Puedo orar contigo ahora antes de irnos hoy, solo para elevar tu espíritu y que te des cuenta de que la transición es buena. Y tú harás una transición a una vida mejor. Saliendo del coronavirus, vamos a la salud divina. Dios les dijo, pelearé por ustedes y tendrán paz. Oremos, Padre, te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo por aquellos que están viendo el mensaje de hoy. Dios, solo quiero animar a tu pueblo, Padre, y animar al mundo. Te agradecemos porque nos hablaste y nos diste instrucciones. Y Dios, sabemos que no nos bendices más allá de nuestro último acto de desobediencia. Pero oro, Dios, que podamos ser obedientes para poder tener el valor de resistir al lidiar con esta crisis en nuestra vida justo ahora y tener el valor de enfrentar la realidad. Vamos a enfrentar la realidad de esto, Dios. Le permitiremos cambiarnos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús y admitimos que te necesitamos. Te necesitamos, Jesús. Oro para que hagas que cada uno de nosotros, Padre, nos demos cuenta que no podemos ignorarte y salir adelante. Que no podemos ignorarte y salirnos con la nuestra, Padre. Que vamos a cosechar lo que sembramos. Así que oro en el nombre de Jesús, Dios, que admitamos que te necesitamos. Y oro, Dios, para tener el valor de cambiar. Cambiar la forma en que nos conducimos en la vida. No nos conduciremos como siempre. Vamos a hacer la transición, vamos a hacer el cambio y vamos a ser mejores debido a esto, Padre, en el nombre de Jesús. Oro para tomar decisiones difíciles. Decisiones que tal vez a otras personas no les gusten. Pero, Dios, tomaremos decisiones basadas en el futuro que tú tienes para nosotros. La transformación, el cambio que tú requieres, Dios. Nos someteremos a Él en el nombre de Jesús. Y te agradecemos porque tenemos convicción de que eres el Señor y tú no cambias. Dios, nos sometemos a ti en una gran oración. Una oración dedicada justo ahora por cada persona. Y oro, Dios, y alguna persona que nos está viendo y nunca tuvo cimientos contigo, Padre, que tendrán cimientos basados en el principio de cuánto nos amas y te importamos, Padre. Oro para que puedan tomar la decisión de seguirte por el resto de sus vidas. Te agradecemos, Señor, por cuidarnos, por protegernos, pero también te agradecemos por guiarnos en esto. Porque saldremos del otro lado sabiendo que tú eres Dios. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.